¡Yeah! ¡Es Monday! ¡Come on! El sleepover es so fun ¡Yeah! ¡All right! ¡Come on! El sleepover es so fun Hoy en la mañana yo le dije a mi mamá Quiero un sleepover with my friends tonight Todos vienen para mi casita Mis amigos y mis amiguitas Todos van a jugar y bailar Queremos hacer popcorn TikToks, ver movies Es so fun ¡A la people! ¡It's Monday here! ¡Come on, sleepover! ¡Come on! ¡It's a cool song! ¡We're having fun! ¡So please don't help! ¡Stay all night! ¡To do masa! ¡Yeah! ¡All right! ¡Come on! El sleepover es so fun ¡Yeah! ¡I like it! ¡All right! ¡Come on! El sleepover es so fun ¡Masí! Todos mis amigos vienen a mi casa ¡See ya! ¡It's so fun! ¡Yes, sí! ¡Buen! ¡Que sí! ¡紀1! ¡No!